La complicación con el hígado, no sabemos realmente, todo estaba planeado para finales de enero hacer el trasplante de riñón y se complicó un poquito con su cadera que hubo un problema y que estuvo la semana pasada internado. Yo creo que tantos medicamentos puede haber ocasionado un problema con el hígado. Tu señora madre tuvo que convertirse en el sustento de la familia porque tu papá, en paz descanse, se fue muy temprano. Sí. Se convirtió realmente en el pilar y pues bueno, tenemos una llamada justamente con tu mami, con Verónica Torriz. ¿Te encuentras con nosotros, Verónica? Aquí estoy. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, de maravilla. Verónica Torriz, actriz y modelo, mi querido Adrián Marcelo. Muy, muy guapa. Enrique Cuenca. Sabemos que Enrique, mi tocayo, tenía muy buenos gustos. A fuerza. Eso. Verónica, ¿cómo te sientes tú como mamá y que tuviste que ser pilar en años importantes de tus hijas, ver a Florencia triunfando, realizándose como mujer y profesionalmente? Pues mira, realmente para Florencia ha sido muy difícil porque a veces cree la gente que por ser hija de es más fácil y para ella fue más difícil porque ella empezó en la comedia, empezó imitando. Bueno, pídele que te invite a alguien y te lo hace perfectamente. Pero quiso romper, al morir mi marido, quiso romper con eso y empezar con otro tipo de actuación, otro tipo de actividad. Y poco a poco se fue dando cuenta de su amor por la comedia musical, por el teatro musical, era lo suyo. Y realmente estoy orgullosísima de mi hija, de lo que ha logrado, de lo que es, de lo que le ha costado estar donde está y que estoy convencida de que ella y Jaime Lozano van a darnos muchos triunfos y muchos premios para nuestro país. Seguramente así será, Verónica. ¿Cómo era Florencia de chiquita? ¿Qué recuerdos tienes? ¡Ay! ¡Híjole! ¡Ay! ¡Las travesuras! Era terrible. ¡Ándale! Terrible, terrible. Realmente, una niña que siempre estuvo trabajando. No recuerdo a Florencia sin estar trabajando. Creo que desde que todo el día no hablaba y ya empezaba a imitar, íbamos en el avión y hacía los sonidos culturales de los niños que lloraban y los imitaba. Entonces, Enrique me decía, es que ella va a ser imitadora. ¡Óyela, óyela! O sea, Florencia traía loco, loco totalmente a su padre. Y fue una niña muy talentosa, muy, muy emprendedora. ¡Ven! ¡Ay! Estoy viéndola aquí con sus fotos a mi vida y está hermosa. O sea, y está idéntica, está igualita. ¡Ven! Ahí estaba muy, muy chiquita. Pero desde que empezó a hablar, recuerdo perfectamente que Mauricio Clay y Enrique, que fueron una mancuernas sensacional, el escritor de los poligoses, le hablaba a Florencia para ver qué palabras podía ella pronunciar para poder escribirle los chistes y los guiones que iba a presentar en sus espectáculos, siempre en domingo o en algún programa o en los shows en vivo, que fue lo que más trabajamos. Sabemos que tu hija es una muy, muy talentosa desde chiquita y también que lamentablemente se les fue el pilar de su casa, el sustento a muy temprana edad e incluso para ti una carga muy pesada. ¿Cómo se dio? Porque fue algo que fue rápido y pues que llegó de golpe. Pues mira, realmente Enrique tuvo una insuficiencia renal y no fue tan rápido. Lo que pasa es que no lo dimos a conocer en su momento, pero Enrique tuvo dos años, los últimos dos años de su vida, muy, muy difíciles. Y pues él necesitaba un trasplante. Y pues ahí fue donde empezó toda nuestra lucha realmente. Y en ese entonces, cuando él estaba en el hospital, Florencia estaba en un programa en Miami que producía Cristina Saralegui. Con la niña era el elenco infantil y trabajaba ahí Sofía Vergara en ese momento, en ese programa, como el elenco ya grande. Y fue muy difícil esa etapa para nosotros porque Enrique estaba internado y yo tenía que viajar con mi hija cada 10, 12 días a grabar el programa. Y fue un momento muy difícil para nosotros, el quedarme con mis dos hijas, con Florencia y con Valentina tan pequeñas. Pero realmente sacaron Florencia a los seis días de muerto su padre. No, no puedo olvidar ese momento que teníamos un show. Enrique murió el 29 de diciembre. Sí. Y el día 6 de enero teníamos ya un compromiso con Enrique y Florencia habló con el productor de ese compromiso y le dijo yo quiero terminar y hacer el último contrato de mi padre. Y se presentó ella haciendo lo que hacía su papá. Y en esos seis días entrenó como si fuera perro a Valentina y ahí hicieron el show a los seis días de muerto su padre. Wow. Verónica. Entonces, esos tamaños tiene mi hija. Claro. Habla del carácter que tiene, ese carácter que ha forjado con dos grandes padres. Y queremos felicitarte, Verónica, por la familia hermosa que has complementado. Y con la ausencia del señor Enrique Cuenca, que en paz descanse, lo has hecho bastante bien. Me gustaría por último, para cerrar esta llamada, Florencia, aprovechando que tenemos a tu mamá, algo que le quieras decir. Te amo, mami. Sabes que eres mi ejemplo a seguir, la mujer que más admiro. Y espero algún día ser, aunque sea la mitad de lo que tú eres. Qué bonita. Te amo, mi niña. Pues muchísimas gracias, Verónica, por tomar la llamada y por este bonito momento. Te mandamos un gran abrazo. Y vas a ver que nos... Cuídense mucho. Igualmente, vas a ver que... Y a todas partes del mundo, porque son un par de fregones por todos. Claro que sí. Y luego con mi nieto, pues más. Y van a seguir poniendo, van a seguir poniendo el nombre de México en alto seguramente. Muchísimas gracias, Verónica. Cuídense mucho. Y arriba Monterrey, los quiero mucho. Bye. Nosotros también. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Igualmente, Verónica. Hasta luego. Buenas noches. Qué hermosura de madre tienes, ¿eh? Qué bonito se expresa tu mamá de ustedes y realmente, como eres desde chiquita, con un gran carácter. Sí. Y sigo. Y sigo. Para bien y para mal. ¿Qué le heredas más a tu madre y más a tu padre? ¿Qué crees? ¿Qué características? La fuerza. Mi mamá es muy fuerte. Es una persona. Bueno, la vida la obligó. Sí, claro que sí. Es sumamente fuerte y no, pase lo que pase, hay que levantarse y hay que seguir y avanzar y avanzar y avanzar. Entonces, esa es una de las características que creo que he aprendido de mi mamá y que te sirve en la vida, ¿no? Qué buena. Florencia, pues vamos a seguir platicando contigo. Todavía hay mucho y además le vamos a dar réplica a Jaime para que se defienda de que lo dejaste aquí como un acosador cuando lo conociste. Pero ha llegado el momento.